Bienvenido a esta segunda hora de noticias en esta emisión matutina de TN23. Vamos con más información porque las autoridades han reportado un alza del 72% en la incautación de contrabando en el primer bimestre de este año. Este incremento se realiza o se compara con relación al mismo periodo del año 2022. Para conocer detalles nos vamos a alazar con el periodista Daniel Coyín. Daniel, por favor, amplíanos acerca de estas estadísticas. Adelante. Gusto de saludarle, estimado televidente. Importantes acciones en torno a la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera. Pero, ¿qué nos ha dejado el primer bimestre de este 2023 en torno a las acciones? Entonces, nos estamos presentando justamente acá en la intendencia de aduanas en donde el intendente Guernero Valle nos dirá algunos aspectos en torno a esos procesos interinstitucionales que se han enmarcado en la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera. Licenciado Guernero, coméntenos acerca de los resultados que se tienen en este primer bimestre. Sí, el día 8 de marzo tuvimos una reunión del Consejo Interinstitucional contra el contrabando y la defraudación aduanera donde íbamos a conocer los resultados durante los primeros dos meses del año 2023 donde a la fecha tenemos mercancías incautadas por un valor de más de 7 millones 634 mil quetzales y con esto también algunas acciones importantes en operativos en aduanas más de 17 operativos que se realizaron en diferentes aduanas a nivel nacional con esto también el Ministerio Público coordinó 14 allanamientos y más de 182 operativos en ruta lo que permite tener estos resultados que hoy hemos presentado. También creo que es importante resaltar que en los primeros dos meses del año 2023 se han presentado 32 denuncias ante el Ministerio Público estos sobre temas relacionados al contrabando y defraudación aduanera. Principalmente los productos que han logrado en los decomisos en torno a la mercadería que se reporta por parte de las inspectorías correspondientes. Sí, aquí hay una serie de mercancías, abarrotes, medicinas, suplementos alimenticios son los diferentes temas que se han estado decomisando en las diferentes aduanas esto también gracias a los diferentes resultados que se tienen en los puestos de control interinstitucional así que seguimos trabajando con las diferentes instituciones para poder tener los resultados siempre invitamos a mejorar el cumplimiento voluntario para evitar que su mercancía sea decomisado y que los vehículos en los cuales se transportan también sean decomisados. En el marco de las acciones previo y durante la Semana Santa ¿qué acciones se han destinado por parte de la COICOM? Sí, en el marco de la COICOM estamos proyectando el incremento de algunos operativos a nivel fronterizo específicamente con El Salvador, también con Honduras y con México hemos estado haciendo coordinaciones también como parte del intercambio de información entre servicios aduaneros también estamos coayudando a las diferentes iniciativas y estrategias que tiene el INGUAT para no solo tener una estrategia de combate contra el contrabando aduanero sino que también el poder tener las capacidades instaladas para poder atender a todo el flujo de turismo que viene para esas fechas. Por último, en referencia a enero-febrero fue marcado el aumento de las acciones que se han destinado a la lucha contra el contrabando. Sí, casi un 72% incremento en las acciones si comparamos enero-febrero 2022 con 2023 al 2022 la cantidad de mercancías incautadas fueron por 4.400.000 quetzales y como comentaba, este año en los mismos meses decomisamos más de 7.634.000 quetzales es un incremento o una variación interanual de 72% esto demuestra el compromiso que hay por parte de las diferentes instituciones que están en los puestos de control interinstitucional y que coordinan los operativos en carretera pero también parte de lo que hemos estado analizando como administración tributaria también es el incremento en el cumplimiento voluntario que hay en muchas de las aduanas que están cercanas a los puestos fronterizos así que estamos apostando a que exista mayor certeza jurídica y mayor cumplimiento voluntario. Gracias, licenciado Werner Ovalle de Intendencia de Aduanas refiriéndose a los operativos y los resultados bimestrales en torno a la lucha contra el contrabando y defraudación aduanera con imágenes de Iván Barrera informó Daniel Collín. Importantes estadísticas las que proporcionan las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria con relación a este incremento del 72% en incautación de productos de contrabando ya se daba a conocer que durante este primer bimestre del 2023 se han incautado 7.634.000 quetzales en productos de contrabando se han presentado también ya varias denuncias hablamos de 32 denuncias y se han ejecutado 14 operativos por parte de las autoridades.